¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. Aunque lo han negado, sigue siendo una realidad. El honorable ayuntamiento que preside Remberto Estrada continúa pagando el servicio de alumbrado de los estadios Beto Ávila, Andrés Quintana Roo y las oficinas del PRI municipal y del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Y en octubre erogó más de 250 mil pesos para ello. Por lo que al año pagarían a la Comisión Federal de Electricidad aproximadamente 3 millones de pesos o más, considerando que el décimo mes del año está contemplado dentro del semestre que subsidia la Comisión Federal de Electricidad. Los benitojuarenses pagan el alumbrado del estadio de béisbol Beto Ávila, la casa de los tigres de Quintana Roo, cuyos dueños actuales son Fernando el Toro Valenzuela y su esposa Linda Burgos, quienes se lo compraron a través de una empresa con otros socios a Carlos Peralta Quintero tras 62 años de historia familiar. El monto de la transacción no fue revelada, aunque se estima que fue de 51 millones de pesos. A los tres meses de la compra, los socios decidieron vender sus acciones a la pareja por considerar que el proyecto no es financieramente viable. Pues bien, en octubre el recibo del pago fue de 65 mil 347 pesos del Beto Ávila, ubicado en la avenida Mayapán, Porcová. Una cifra baja, considerando que en la actualidad la Liga Mexicana de Béisbol está en receso y que a partir del próximo año habrá dos torneos. Pero, por el alumbrado del Estadio Andrés Quintana Roo, el ayuntamiento pagó 179 mil 799 pesos, ya que el Atlante estaba en competición en octubre, aunque también es utilizado por pioneros FC de la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Mexicano. Potros del Atlante pertenece a Alejandro Burillo, quien recientemente fue exhortado a liquidar sus adeudos con los jugadores. Por las oficinas del PRI, ubicado en la Supermanzana 1, el ayuntamiento erogó 9 mil 357 pesos de energía eléctrica. Y por las oficinas del Sindicato de Taxistas, ubicado en la región 227, desembolsó 5 mil 301 pesos. Todas esas liquidaciones fueran por el consumo del mes de octubre. Ellos no pagan bimestral como las domiciliarias. Datos del IFAI lo han señalado, aunque los funcionarios lo han negado una y otra vez. Los cancunenses pagamos el servicio de luz a través de las cuentas del municipio de Benito Juárez, todos bajo el rubro de protector alumbrado de bienes inmuebles, como si fueran patrimonio del ayuntamiento, pero totalmente equivocados. Personas particulares son las que hacen uso de ellos. Niegan que la presente Administración Municipal erogue recursos públicos para el pago del servicio de alumbrado público que reciben instalaciones deportivas de equipos profesionales, ni de oficinas particulares. Pero los recibos de la Comisión Federal de Electricidad muestran lo contrario. Hay acuerdo en lo oscurito, tal y como se encuentra todo Cancún. Derrochan el recurso con pago de servicios de particulares en tanto los ciudadanos viven en una ciudad en penumbras que se ha vuelto cómplice de la infinidad de atracos, pero para ello han optado por concesionar el servicio de alumbrado público para ganarse seguramente un diezmo muy jugoso. Vaya que el gobierno de diez no es más que una patraña. Hasta la próxima.